Y esto que voy a decir es como redoble de tambor, pero ya está comprobado que por muchos seguidores que se tengan en Instagram, esa gente, si la película no les atrae, no van al cine. Mira. De Star Wars, de Batman, de Marvel, de todos los cómics. Sí, las sagas que tienen mucha expectativa y mucho fan, ¿no? Cuando hay un movimiento fan fuerte, ¿no? Pero tristemente los seguidores de Instagram, porque ya no hablemos de Twitter ni de Facebook, porque ya eso no existe, es Instagram, o sea, es la medida de las cosas. Ya está comprobado por actores y películas determinadas y en diferentes años que aunque la actriz protagonista tenga millones, esa película no se convierte instantáneamente en película taquillera. Entonces, esto es un mensaje que todo el mundo lo sabe, pero... Pero sin embargo sí que hay un poco de, corrígeme, pero sí hay en el imaginario colectivo también de los actores y actrices, hay un poco ese miedo o esa limitación de si tienes muchos seguidores en Instagram vas a tener más facilidad. Aunque no seas protagonista, sí de tener un papel en el reparto. ¿Por qué tiene su lógica que arrastras una audiencia potencial con esta llamada de movimiento fan? Que puede ser que luego la película guste o no guste, pero ¿no crees que sí que hay algo de eso todavía? Sí que hay un poquito de... porque los productores o los directores de cadena a lo mejor no piensan en un nivel tan artístico como puedes pensar tú, que vives más la historia, las cosas que de verdad le dan ese valor a la obra, ¿no? Pero, como decías, hay un factor económico detrás. ¿Puede ser que sí que haya un poco de eso? Sí. Hombre, yo creo que los productores también le dan valor al arte, ¿no? Valora que se sea un buen actor, porque lo que quieren hacer es una buena película. Todo el mundo cuando va a hacer una película, una producción, y el productor primero lo que quiere tener es un producto excelente con los mejores actores, el mejor director y que la historia sea maravillosa. Y luego el resultado, como decía William Goldman, el famoso guionista de Hollywood, nunca nadie sabe nada. O sea, si tuvieras la bola mágica, pues serías el amo del mundo en cuestión de producciones audiovisuales. Pero yo lo que sí creo es que ya que hemos comprobado, y que ya estamos en segundo de Instagram, porque ya llevamos unos añitos, pues ahora hay que empezar a volver a la normalidad un poco, y entonces si tú haces pruebas de casting y ves actores estupendos que te gustan para el personaje concreto, pues aunque no tengan muchos seguidores en Instagram, no pasa nada. Si le ves en persona y en vivo y te maravilla y te encanta, pues hay que empezar a apostar por la verdad, ¿no? Porque al fin y al cabo, Instagram es algo tan fácil como que tú haces así y das al like. Los seguidores no es algo que haya que hacer un esfuerzo y que te dé la medida, ¿no? Porque tú puedes dar likes a tantos como quieras, o sea, y no por eso querer ver a lo mejor todo lo que esa persona hace. A lo mejor te gusta solamente lo que viste ese día. Porque se hizo viral puntualmente. ¡Gracias!